Hola chicos, estamos otra vez trayendo sala personalizada, chicos, aquí estoy con un amigo muy, como siempre, el que ya lo conoce, ya para qué conocerlo ya más. Hola Goku. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, como siempre. Vamos chicos, vamos a comenzar la salita. Ya la tengo aquí en la sala ya creada, ya. Solo doy a Ramply nomás. Y le vamos, hacemos espango un ratito. Ahorita me pongo mi celular para ver los comentarios. A ver. Pero mira, la gente ya está entrando ya. ¿Me ayudas con el spam Goku? Hasta que ahorita estoy poniendo mi celular. Sí, 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 estoy ahí haciendo spam. Dale, dale, dale. Vamos chicos, nos falta re poco para llegar a los mil suscriptores, chique. Segunda. Hola, hola chicos. Ahí está Simón en Epic, ¿lo subo? Sí, subilo, si querés. Chicos, Simón. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Besa hombres. Oye, Julio, me necesito con los mil suscriptores, ¿o no? No, yo estoy viendo aquí unas cosas que no me vean. Ah, yo, está bien. No, me falta, ¿no lo ves? Que me falta re... No, me falta tres. ¿Cuánto falta Goku? 34, otro falta. 34, chicos. Dice aquí... Oh, tú eras Ghost Julio. Sí, yo era el tal Ghost Julio. Ahora me cambié a Fast Julio. Va, muy pronto me va a poner mi nombre propio nomás. Samara Julio Epico YouTube nomás. Ese va a ser mi nombre ahora. Hasta que vea por ahí. Oye, Julio. Dime. Tú llegas a los mil suscriptores... ¿Cuándo? Y ya no eres de Clan Fast. Dime. Tú llegas a los mil suscriptores... Y ya no eres de Clan Fast. ¡Uy, mira! Ahí está el pollo. Sí, el pollo. Sí, el pollo es gordo. Sí, el pollo es gordo. Sí, el pollo es gordo. Lo conozco. ¿El pollo es gordo en el directo? No, está en la sala. Esa es su verdadera cuenta. De pollo. ¿Cuál pollo? Mira, hoy donde está... Equipo 20. Espera, espera, espera. ¿Julio? ¡Arie! Hola, Arie. Hola, Julio. Ayer no te pasaste por mi directo. ¿Qué pasó, güey? Todingo, estábamos ahí. Estaba editando. Uy, ching, animado. Ayer vino visita especial al canal. ¿Qué? ¿Turu? Vine yo, vine yo. Guara, Guara, Simón. ¿Pero Guara viene? Sí, es parecido. Hasta por aquí. Lo, Lu, Guara. ¿Y cómo entras? Vení, entra para la salita. En Sama, te veo ahí jugando. Deja ese juego y vení para acá. Voy. Le había ganado una partida. ¿Cuál cuenta hoy, Goku? ¿Cuál? Ocho, gordo. Julio, súbeme. Tengo que decirte algo. ¿Vale, Kevin? Subilo a Kevin, por favor. Arie o Goku, cualquiera, ¿no? Ahí lo subí. Ya lo subí, eh. Ya, dime, Kevin. Perdón, ¿está en el equipo? Uy, se salió. Estaba por ahí. Va a entrar el Dicor. Me dijo que voy a entrar. Ve, se fue. Estaba por ahí el Ciccoyo. Pero acá teníamos a alguien más. No sé quién era. Estaba en mi equipo, pero... Alfaz, Luis. ¿Lo puedes mover al FIA, Red, Tegui del equipo número 3? ¿Tú sí pones al Alfaz, Luis, que está del equipo 8? Se movió por casualidad. ¿Rifa, Rifa? Fila, R... Ajá, ese que moviste. Sí, muero a Paz, Luis. ¿A ese? Aries, está bien ya, Aries. A nada. ¿Pues, chicos, que ya la mandamos? Julio nos va a hacer ganar, ¿no, Julio? Aries está haciendo la del votado. Julio, ya sabes, si nos rushean, lo votas ese equipo. Claro, lo votas justo en el instante que nos venga la presión. Así hasta el final. O pones una letra y nos dice cómo estaba el cinturón y el choque. Sí, sí. Claro. Sí, vale. Como hace ratito, Kevin me dijo subir para algo. Kevin, ¿qué pasó? Decime algo. ¿Qué me quiere decir? Pero está muteado. Está muteado, hace ratito. Me está hablando. Pero dile que ya lo subiste. Ahí está ahí a un bloco. Por privado te lo digo. Ya, va. Ya, va. Por privado. Va a escribirlo rápido, ya. Escribirlo todo y lo leo yo. ¿Qué me quiere decir? Un testamento a escribir. Que le gustas. Seguro que le gusta. Me gusta mucho. Estoy celoso de la Samir. ¿Pero tú ya ni la tarjeta root? ¿Qué habla? Ya, bótenlo, bótenlo, bótenlo. Ya, bótenlo, bótenlo, bótenlo. Ok, 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 ok. Otro candidato, por favor. Siguiente que pase. Ayer te voy a decir que ayer en el directo de Chaka me cantaron feliz cumpleaños. En las cuatro. Estuve entrando. ¿Qué fue el primero que te entró a cantar feliz cumpleaños, Julio? Ya, primero fue Simón. Después de Simón se puso Yagami, cancherísimo. Yagami dijo, va, que tiene vergüenza, dijo. Y Chaka después, después se cantó Yukisama y también después cantó un poquito de Sam. Y ahorita la gente entró. Cristian, ¿no? Cristian, te sé. Yo te saludé primerito por WhatsApp. Sí. Lo... Fui, pero listo. Pasado, ya. Ayer no me pasó su número. ¿Me pasaste vos, Ayer, tu número? Te pasé. Tú tienes mi número ahí, huevo. Ni ni me hablas. ¿Dónde? Dejé en su lugar. No, no es que vos anotaste el mío y nunca me hablaste. Háblame. ¿Te acuerdas la última vez que te hablé? Te dije, ¿cómo se llama tu video que te iba a subir de tu cuenta? Ah, puta. Ah, ¿en serio? ¿Voy a estar aquí? Pinche huevón, este. ¿Voy a estar aquí? A ver, se puso en línea. Encima tiene su foto y su página. Te deje su... No te tenía agregado. La otra cosa es que no tienes agregado. Ya no hay un problema. ¿Cómo tu nombre? ¿Dijiste tu nombre personal? Ponme a Aria, nada más, puto. Yo te puse como puta. Puta, ya te puse yo. Ah, no. Te puse Julio, ya te puse yo. Ya, dale. Ya la mandamos, chicos. La voy a mandar ya. Ah, ya se fue Simón ya. Ahí está. Simón, dice. La jacuzza. A ver, ¿cuántos clanes están para el torneo? ¿Lo menciono? ¿Qué vino a hablar, no? Lo bajo. Sí, sí, no va a que lo haga. Lo bajo de suena épica. Este Simón ahora vuelve a... Lo sube. El perro arrepentido. Ya, lo sube, no. La última. A ver, que bajen. Para que la gente pueda escucharme en el directo de Julio, pero los clanes que están inscritos por el torneo son los Furios, los Fantasins, los Vos, los Demons, los JCR, los Boxers, los Kaisen, los Infame, los Juffer, los Royals, los Kartel, los Yunaire, los Soli, los BTS, los Ghosts, los Pegasus, los Luz, los Cap, los X, los XForces, los 7 Sims. Ya está. ¿Me puedo unir al torneo? Si tienes tu clan, piola. 5 o 4 mínimo. Todos con tag y su logo de clan. Aries, me creo 4 cuentos y entro en mi sola PC. ¿Cómo logo de clan? ¿Cómo logo de clan? El nombre. Me quiero hacer su... Me sale tu nombre. Que te identifique o que identifica tu clan. Claro, como nosotros tenemos esto de los MRX, es un grande, así como una bandera. Oye, Aries. ¿Mmm? ¿Vos vas a participar? Aries, Nasa. ¿Qué te vas a hacer para crimen en el torneo? No, que no viste. Es que solamente hay gente que juega. Tener un clan. Nada más. A ver. A ver. Mandar 5 o 4 jugadores mínimo. De ahí no baja más. Ni sube. ¿Y el... Y el... Y el... Todos con altadas de rango de oro para arriba. Y la... Y la... Ah, y el... ¿Cómo? La portada del clan, ¿no? La foto de... Claro, o sea, su foto de clan. Cuando sale tu... Un logo, digamos, un dragón. Y abajo que llega tu nombre, tu clan. Y todo. Ahorita te la mando. Como en una hora, yo creo. Ahí voy a preguntar. Un pato a mi hijo que le iba a mandar el primer día. Y de ahí te sigo esperando. No te preocupes. El de nosotros llega mañana. Goku, Goku. Porque el 29 es el último día de crimen. No, 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 Goku. Gozama, Aria. Aria, yo no voy a participar. ¿Te puedo ayudar en el directo a transmitirlo? A hablar por tu directo, ¿no? El mío, de vos, de vos. Hablar. Ya, puedo. Sí, sí, sí. ¿A cómo? ¿A qué hora hace el 2? Aria, guarda un espacio. Que nosotros nos venimos. Justo un clan recién que nos vamos a cambiar. Mañana todos nosotros. Goku, Goku. Dime, dime, Julio. Antes que se embotee, Goku, apúrenle. Porque yo le avisé a Guara. Para que él le avise por el móvil. Para que se vengan. La gente que juega en el móvil. Que se cree en cuenta para PC. Que ahorita en tal vez a Aria le van a hablar. Dentro de un ratico. Yo le dije, ya, Guara. ¿Entendiste? ¿Qué dije? No, pero Guara. Me creo una cuenta. No, 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 no. No, los de móvil se van a venir para acá, dicen. Ajá. Porque se van a ganar público. Y así yo le dije a él. No, claro. Yo le avisé. Yo le avisé spam a Aria. Uy, la mierda. Dale, dale. Por eso apúrenle. Porque se hacen eso. En la sala. No va a entrar en 30. Julio, antes que te mande la mierda. ¿Dónde chuchan a las escopetas? Por dos. Por dos, loco. Mateo, matame. Puta madre, me mató a uno. Ahí sí, me mató a un muerto. Que te metaste a uno. Está tocado, Fagoku. Está tocado. No, que no me recupere. Que no me recupere. Todo tu compañero. Que no me recupere para nada. Ahí está, mira. Está tocado. Bueno. Oh. ¿Tres tíos? ¿Está bajando, creo? ¿Los? ¿Los? No, que estaba tocado, desgraciado. Estaba tocado, güey. Lo toqué. Ah, le dijiste. Ampare. Ah, claro. Ampare. 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 No, no, güey. ¿Cuánto? No, date cuenta. Las escopetas son tradicioneras. A veces le bajas con tres tiros, eso. Puta, ese equipo, güey. Pa, lo bien al caer, nomás. Oh, Julio. Vete a la mierda, ¿verdad? No hay ni escopeta. Fue pistola, se la firme, güey. Justo te iba a decir que acá había una escopeta y Aries estaba peleando ya. Había uno, pero se compitaba en la casa de Rosario a la derecha, puta, madre. No, aquí, al costado de tu edificio, ¿no ves que hay una casita chiquitita? Ya. Ahí había una escopeta. Pues tú la agarraste. No, yo tenía ya una. Te iba a decir, Aries, acá hay una, pero estabas peleando ya. Ah, ya. Aquí estaban jugando en Piper. No sé cómo me dice, estaba un tiro. Le meto un tiro, le saqué como 60, creo, y no moría. Ah, estaba curada y antes después de curar a su compañero. No creo, ¿ah? Creo que no le has dado, ¿ah? Le di, le dije, toma. No, me aparecieron como cuatro. Dos más por atrás mío, ¿eh? Ya no puede ser nadie. Ah, si te gustan agarrarte por detrás, no hay problema. O sea, ¿está bien? Oye, Goku. Yo pensaba que la cuenta que tenía Samira era su misma cuenta. ¿Ves otra cuenta, ah? ¿Cuál? No me diga, ahorita Samira pasa. Samira, y él tiene otra cuenta que se llama E-V-T-C. B-T-S. Ajá, lo B-T-S y Samira también, que se tiene dos cuentas. No te quiere otra cosa. Ajá, es que quiere entrar al torneo con no sé quién va a ver. Con Robert, creo que ven. Con Lovit y a Lovit y a Lovit y están inscritos los Lovit. Está Michael, Robert, Samira y Pedro. Pedro, ah, creo que es de los Fates, creo. De ese equipo, el que juega bien es Pedro, no. Jajaja. 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 El lo bueno. ¿Cuál es el que te doy la raza, no? Jajaja. Porque Pedro antes no jugaba casi mucho, pero ahora... Uh, durísimo juego. Uh. ¿Cuán duro que te dio a ti? Jajaja. Yo siempre lo pongo así, en la misma huevada, vale chicos, el equipo número 6 aquí con el cagaviones ¿Cómo te sacaste la banana? Ese no es el, ¿cómo se llama? El cagaviones, no es la descuenta de Turu, ese se lo tenía de todo, caga no sé qué Cagaviones, cagatrenes, cagachuchu, cagatarra Caga tu madre Caga todo, clan cagada Caga, caga, caga Shaka también se creó también Aquí dice, uno de suscriptores, Slides, dice, esta Samira, esa Samira tenía dos escopetas y no me daba con ningún tiro, Samira tenía dos escopetas Samira estaba laja Samira tenía dos escopetas Yo la vi cuando la vi, estaba volando todavía Samira Ah, Samira dice que acá una es de Google y una es de Facebook Ya, ya dice, dice José, Julio, ¿por qué ríe con mujer? ¿Cómo ríes? Yo no sé, esta vez hay Goku que se está riendo No ¿Quién, yo? Yo jamás ¿Qué pasa? Soy hombre macho No hombre macho Macho ¿Por dónde cagas? Oh Aries, no me hagas que te lo demuestre Aries, por favor Aries, te va a doler ¿Qué? A ti te dolió más, tengo mi banana con la mano, ¿no? ¿Quieres? Oh, oh, pero mira que cosas tienes a la mano, tú, ¿qué estás haciendo con tu banana? Aries Esas cosas No, guándula, guándula No, guándula, guándula Vamos, chico Chicos Somos 32 personas, chicos ¿Han visto el video ese día cuando fue la cuenta de FAG, Julio? Ese video ya tiene más de 677 vistas Te queda 3 días, puto y no ha llegado, no ha llegado mira, ni ha llegado ni a 100 likes para mejorar tu cuenta y a 120 likes para mejorar la cuenta de un suscriptor nada, nada y no estás tus 880 suscriptores mejorando mi cuenta, Pem para llegar a 120 likes en el resto de julio su video 120 likes a verdad, vamos a buscarla y tiene que llegar a 8 120 likes y sorteamos una cuenta una mejora de cuenta a ver, donde está sorteamos, dije, no se vaya a rank ¿dónde está? ya por pendejo elimínalo él no participa, él no participa ya ¿dónde está? el video, están ahí en directo de Aria en su canal y ahí le dan, chicos dale a like y dale vista los over ya se inscribieron ¿los over? estoy bien oye julio tengo una entrega nula el nico un hijo de Aipo entrega por hacer sala ya dejé mi like ya gracias Aria yo más tarde voy a hablar con mi clan pero lo que te falta julio son suscriptores sí, suscriptores me faltaba y el amor de Aria y el amor de Aria Aria, pa' que si con dos cuentas ya te dijo todo Aria jajaja 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 nooo chicos ganando ahí el equipo el equipo número el equipo número 11 Héctor Héctor el equipo número 14 allá arriba Cobra lo que no te lleva bien Goku estar Cobra y estar Frank esto ah, estos los venezolanos creo, ¿no? ah, venezolanos hijo de puta oye Cobra si estás viendo el directo chupame la verga chupame la caza al frente de casa repone el carro chupame la caza su Cobra dice yo me recuerdo que mira todavía me dicen te matamos y eran 3 contra 1 ha dicho el tupando 1 es la típica la típica de cualquiera y ellos tenían ellos tenían la escopeta de 5 la escopeta de 2 yo tenía solo una WRO sin chugging ni cinturón esa típica el equipo 14 el equipo número tuvieron suerte de encontrar armas pero cosas que pasan porque tú sabes la gente te mata tú la mata y hay gente tóxica pero yo pero yo aquí viendo que mientras me cortó las uñas del pie y que tú el amor de su pie tenía que decirlo aquí sí que vayan a pasar el link aquí del canal de aquí el tipo la gente de todo lo que quieran que este tipo también le ayude algo punto punto mamá huevo ayer también chaca le dijo que reaccione en su vídeo en un vídeo que yo le dije que está bueno de que franco ese está bueno igual está bueno carro sí oye julio acá frente oye julio el aria está ahí en directo no 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 es aria es otro pendejo que tiene la misma voz si sería el aria verdadero el aria verdadero nomás dice no no aquí nomás yo voy doy 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 no este es otro igualito y el pollito el pollito así el pollito más tarde va a entrar dijo me dijo que ya voy el tiempo yo gordo y estaba conectado cuando el estado hace un minuto por lo menos o dos creo que estaba en la sala y se salió no 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 que fuera no es un equipo no no youtube o yo gordo turulele turulele guarda falta william a william es ese no se salen de la sala huevo tan mara simón también falta loco nada simón no vale este ese trae el agua nomás ese trae el agua ese es nomás el le subo las bolas a turo y a noa jajajaja en la huevada este ya me imagino no a puta en una sala personalizada y va a cantar noooa 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 Con tu lo van a cantar ahí Ese clan es nuevo, eh, chico Ese clan es nuevo, creo que lo M-A-X Los más Los M-A-X Los más, más Los más, ese clan más Los más, sí, sí, es nuevo, nuevo, nuevo El BTS También son nuevos Es que era el clan chino Es una banda coreana Claro, no, pero Pero es como se llama, gente conocida Que se crea ese clan Ajá, está Robert, está Samira Bueno, de ahí el otro Que no sé quién es Ah, el pedo de los Fates Vamos, chicos, el equipo 4 con el equipo 5 Son como un FAKE, que el chico ahí Pelea brutal ahí Samira, lo que está campeando aquí es Sego El clan Sego Pan 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 Aro Rara Pu ition Ayer Siguiente sale a Julio Ponle 100.000 escopetas Dale, dice Julio, el Aris está en directo Ah, bueno, cuando hables con él Dile que hay un clan llamado Cod Que es de puros hackers Check, hack, hack, sí dice lo que camuflan un poco no está inscrito no está inscrito a lo que sé de los brasileños y bueno cállate y yo qué sé son carreados solamente en ranques pero en personalizadas juegan sin pero también el aimbot como que no es claro no es muy bueno que digamos con escopeta claro no te la creo no te la creo master volviendo de hace tiempo no te la creo master volviste al juego más de nueve meses que está por aquí perdido no violaron nueve meses como ariel estuvo en mi directo de mi cumpleaños que regale algo aquí de pendejo no se haga el loco aquí si todos regalaron en el shaka top avisas yo también regalo si no regaló nadie yo tampoco ellos de regalaros ellos me encantaron feliz cumpleaños yo también regalo por mi presencia canto directo esto me regaló para las ingresas una vez este es un regalo para toda la insolución este clave también nuevo dios también he visto a dos personas dos personas vale va a ganar está el freke y está el cobra van a ganar ellos porque son dos controles claro porque le diste es un pincho de escopetas nosotros ni mierda buen punto chocke y cinturon tienen ellos los dos jugadores y chocke y cinturon tienen freke si hemos tenido arma todos hubiera sido otra cosa pobre ariel estaba gritando no tengo arma no tengo arma un tiro le dio freke y un tiro poco le va a ello solo veía ariel con una pistola ¿te saludo julio? hola como estas cunchotubec hola guffy hola guffy ah me estoy guffito drogado que onda shaggy jajajaja ariana de las cuentas como lo escobo me estamos metiendo en una buena embate si david ayer mi directa propio ayer hice un directo a la 11 11 la noche con razón pero yo me quedo hasta las 10 y media de la mierda y el directo de chaca fue a las 4 de la tarde ahora en perú estuve también con ellos a la mierda por el culo cosa no no te estoy diciendo que el directo del tuve está a las 6 no más ahora en perú y después me tuve que ir personal a la familia ya simón ya te bajaste de nuevo ya ahora dile a aries que te suba si quieres te va a subir ya lo he subido como dos veces ese pendejo subele y bájalo que hable y lo bajamos lo tengo no no habla va chicos vayan entrando a la sala chicos faltan solo 2 minutos y quedan ya hay 83 la mierda 2 minutos y quedan 83 no quieres nada acá y no no lo que estamos empezando es de julio tranquilo tranquilo estoy recién creándola no es que justo voy a estoy acá cayendo en eco para ir para morir rápido rusia no está con área no no sé dónde parece desgraciado yo tengo otra partida con mi clan mientras que estoy en tu directo yo tengo que estar en tu directo de julio por favor ayúdenlo yo ya le voy a llegar primero los mil suscriptores de sigo yo de sigues acá el chaco de todos a la verga ¿Qué es? lo que es? venga la sandra aquí está la sandra le damos le da rolecito me deja de ir para allá vas a ver carro caldo rosado gemela bueno bueno ahí voy dice muy bien a un cheque me equivoqué directo de turbo tú lo estás jugando ahorita directo en móvil en facebook está en directo ahorita le habla por privado a ver si cuando acabe se puede dar una visita por acá la habla por in-changra por ahí healer 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 mía ya lo tumbaron ya me tumbaron no tú dime ayer me dijo no aguanta julio tres minutos más de la manta o cuatro tres minutos y medio carro cuento tuyo oye julio dale tú por dónde haces el stream aguanta oye julio súbete al techo súbete al techo oye voy a utilizar tres camas por ahí por la rodilla oye julio dime tú por dónde haces el stream stream por youtube y algo con obce no pero con qué haces stream por obce vale vale muy pronto se viene una plataforma otra vamos chicos que en dos minutos ya la mando bueno julio dentro de un ratito a tu disco ¿te va? sí sí dentro de un ratito vale vale se sale su disco y se va en su disco y vuelve esparta hice minuto minuto 50 1 con 42 un minuto más y la manda sí un minuto y medio yo lo tengo aquí calculado aquí un momento por el móvil nomás calculo aquí a qué minuto la ranquilla aquí a qué minuto la va a entrar a Goku o no no voy a estar ahí voy a parar como pelotudo ya ¡GOKU! 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 ¡Va! ¡Se metió Goku! ¡Está metió! ¡Dime! 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 Un día la hicieron en Perú, a decir, ah, no me lo sé muy bien, va a decir así, no van a ganar, no van a ganar, no van a ganar, ¿sabes? Ah, ya, es la de Necroz con Jayce y este, Choque, en la BDM, no, en, no me acuerdo en qué batalla. Maldito, o sea, es mi hermano que escucha eso, eso cantante, rac, le canta rac, también, mi hermano sabe rapear, es decir, la cosa. En la God Level, en la God Light, en la God Level. Vale, un saludo, vamos chicos, que ya la mando, un 30 segundos más chicos, 30 segundos más, y la mando chicos, 30 segundos más y la mando, ahorita como el directo te retraso, cuando toque ahí, pum, yo ya la mando chicos. Marix está parada como ahí, que no se mueve ni para aquí ni para acá. Chicos, Simón se fue, dijo, yo me piro, yo me voy, yo me voy, para aquí, para acá, dijo. Vamos chicos, ya la mandé ya, porque ya era suficiente la hora. Comienza la Julio, sí, ya la mandé Kevin ya. No te la creo chicos, faltan solo dos suscriptores más, y llegamos a 970 suscriptores chicos. What the fuck, estamos muy cerca ya. Chicos, no se olviden de dejarme por ahí chicos, suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Manita. ¿Me está jugando con Afro, dije? Sí, sí, me encontré a ella. La veo vista parada, lo que me encontré. ¿Es suscriptora, Isilé? Isilé, es sucriptora. Afro, dice. Ocap. Isilé, es sucriptora, eh. No tengo equipo, Julio. Vale. Yo ahorita voy a hacer una, creo que es suscriptora, porque un día se suscribió un tal nombre, pero ya ganó. Creo, creo que sí. Bueno, me muteo Julio por acá. Dale, dale. Dale. Ahí. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en pc, las dos cosas al mismo tiempo, cuando yo me aburro y ya es muy de noche y no puedo hacer mucha bulla, por el celu juego va muy difícil por el celu, me incomoda, en el celular te juro que yo juego más fluido que en un pc, lo siento más, en el celular y en la pc yo lo veo lo mismo, es que yo tengo los botoncitos, yo tengo el iphone 11 y me va normal que la pc, si pero es los botoncitos que te ayudan para disparar, apuntar, son buenazas, yo los ocupo demasiado, ahora quiero comprarle el tecladito chiquito que tienes para el celular y el agarrador, voy a decirlo gatillo, ajá, a lo gatillo, yo estoy en el último, en el 30, en el 30 o en el 29 o en el 39, si quieres muteate para que no esté estorbe, muteate, 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 vale chicos como dice aquí ariana, me da pena hablar, va solo, solo, solo mejor lo escucho ese, vale, vale, por lo menos hablar, por lo menos dice hola, hola guapo, lo ven lo que digo, jajaja, si hablan de un puro que es un juego más fluido que no, oye, no, nada, hola guapo, por lo menos, va, es el celular y una pc, yo tengo las, yo tengo las, escucho el eco del directo, what the fuck, quien era ella, que quien es, no pude ver que fue, what the fuck, vamos chicos, no son si no, es arianita, es arianita, es arianita, what the fuck chicos, estamos a un suscriptor para llegar a los 970 suscriptores chicos, no estamos a nada chicos, vamos, eran 15, Goku no pude tener que ver, otra creamos, apaches, Cup string, horas,006,006,006, $0, uero, second,ista G Worlds, vitimundo, FA, hola Julio, hola julio, hola, 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 que haces, que cuentas, Solo hablo una vez Solo hablo nomas Y hola nomas y dice we Es que da pena Que oso En que equipo tan para que te observen En ninguno ¿No entraste a jugar? No Solo estoy viendo tu directo ¿Y por? ¿Por que no entraste en raro? ¿Por que no entraste en raro? ¿Porque no entraste en raro? ¿Porque no entraste en raro? Ese rato lo iba a hacer Pero me olvidé de avisarte Que si me metiste a A un equipo Y mejor me salio No solo te mutea nomas Si escuchas si bulla, muteate nomas Cuando das mucha bulla personalmente Solo te mutea el micrófono y nomas Así Bien, bien, bien Ya va aprendiendo como se usa el Discord Ya Solo te faltan Más Dice Camilo ¿Qué pasa? Aquí nada más chicos Y Camilo estoy a Nada, nada, nada Para llegar a 970 Acabando este directo Espero llegar a 970 Espero llegar a 970 Por lo menos Bien, el equipo número 26 Con el equipo número 24 Que tengo aquí Y el equipo número... Si Cuatro también lo veo de entremedio Si 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 Galaxy Lo mandan para el lobby chicos Mucho moquitillo Ariana ¿Está por ahí? ¿Está en el piso, lo mataron? No, con el equipo deber de Fribolo que me hablaba por acá No, el equipo de Fribolo sigue vivo ahí Todos se murieron, sí, lo veo ahí ¿Qué hemos quedado, Tavito? Su aletillo Pejolio Pelotudo Para o como pelotudo Dice Gloria Gloria María Dice Este año llegué a los 1.000 Sí, sí, este año yo llego a los 1.100 Acabando este año tengo que llegar a los 1.100 Aquí ya no lo veo No, no, ¿dónde está aquí ya? Esta va a venir, Ian Vale, vale ¿Qué es la que hay? Julio, ya volví Hola Goku, ¿qué pasó? Me había ido Me había ido a hacer algo Nada, ayudar acá haciendo unas cositas ¿A mamá o a quién? A mamá Yo pensaba que vino La visita especial, bueno, se atrasó No No Está yendo bien Esta era el directo, ¿cómo va? Ahí nomás, que la que viene es la última sala Ah, ok Y de ahí, ¿qué hacemos? ¿Pot? No, no, no Voy a descansar una media hora y después entro Ah, vale, vale Voy a estar jugando Voy a estar jugando por lo menos descanso esa media hora Y voy a estar jugando hasta las 7 de la noche Entonces 7, 7 y media, después de las 7 tengo que ir a entrenar Con unos amigos que Que ayer se vinieron todita mis amigos Toda la familia, además amigos de mi hermano Y estábamos hablando de Ignacio Y dijeron, ay, ¿por qué no nos creamos un grupo Para ir entre todos? Vamos, vamos, se crearon un grupo, me invitaron ahorita Ah, bueno, entonces voy a entrar al Cote De frente Ya nomás, ¿de una? No, no Pero igual voy a estar ganando directo ¿No va a entrar? ¿No está aquí para la sala? ¿La última? No, no Voy a ir a Cote Vamos, vamos a subir de nivel No, 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 no Para cuando voten, puto, no me puedo concentrar, puto Me voy a embutear Julio O no, o no Para ver No, solamente que me agarra entre varios tío y así me matan Y te embutea, te apuesto que te embutea ¿Cuántos quieren chicos? ¿Escucharon a Goku? Dice que cuando acabe mi directo me la voy a dar para el público ¿Escucharon chicos? Dice Goku que va a jugar Kog Y te apuesto que más ratito va a decir Me muteo, me muteo chicos va a decir ¿Cuántos quieren perder? ¿Más rato? No, es cuando vamos a una partida Y yo estoy hablando al mismo tiempo Te estorba, ah Ah no, es cuando estoy en este Jugando partida personalizada En que no No Ah la Tuni Ah Eterno Lo han tumbado ahí con una granada Deca Uh Toro Julio Bota Bota el de lanzagranadas XX Amirx Está con lanzagranadas dice Eh Si, si, si Si, si Si, ya la vote chicos, gracias Gua taf Un tipo El tipo número 13 con el equipo número 22 ¿Dónde arquivos lo seguís vivo? Frivolo, por lo menos hablas por acá Por lo menos Ya estás solo, ¿ya para qué? Es la especialidad La ganás, la ganás vos, Solingo Frivolo Solo te digo yo, Frivolo Solo te dice una cosa, Frivolo Si la crean, cuando se estén dando los dos equipos Vos tenés que atacar por la espalda Porque van a tumbar Van a reedir Le da un tiro Lo bueno es que no hay pistolas No hay pistolas No corren rápido Y en desventaja la dejo No hay pistolas, exactamente No hay porque No, yo solo te digo Cuando estén peleándose Y van a tumbar Vos tenés que darle al que esté reviviendo No le vas a dar al que está curándose Al que te está reviviendo Bum, bum, dale ahí Eso bueno lo tumba de un tiro Y al otro que se está curando Bum, bum, lo tumba Lo que estoy escasando son de curas Siete, hermano Choque si tengo Solo por ayudarte Como son mis amigos Te da una pista Tienes No te siguen donde están No sé Tienes a nueve por ahí cerca Nada más Hola miércoles Una de dos Están en bitter Ya van a avanzar por zona Aguanto zona dos minutos Y ya van El equipo 6 aquí Con el equipo número 19 Chicos De nada, de nada A ver, a ver Nadato ya está A pro ahí también Furia Ah, es desfuria Despeinada Ajá, ajá, ajá ¿Vos lo conociste a Frivolo? ¿Vos lo conociste a Frivolo? ¿Vos lo conociste a Frivolo en el juego? Al de los P Frivolo P era Yo era P Frivolo era Sí Ah, sí, sí, él era Exactamente Sí Ya me voy a Elite 3 ¿Ya? ¿Ya te vas a Elite 3? Ajá, me faltan 100 experiencias Elite Ah, sí, sí, Elite 3 Elite Yo soy veterano Bueno, ¿qué será? Porque reiniciaron la temporada Sí, Pebe Porque No me puedo creer Váete Aquí Lo bajaron a novato A novato Y ya soy veterano Recién Váete El que a Gimna Frivolo Dime Solo te digo que aquí el Goku De que estamos aquí hablando Él llegó a Legendario Llegó a Legendario ¿Qué? ¿Eres tú? No, aquí el Goku ¿Vuelgó? ¿Vuelgó? Pero cuando estás en Legendario ¿No estás a punto de entrar al ranking? No, no, no Hay harto Legendario No, hay gente Hay gente en el ranking Que está en Legendario Con los puntos Vos podés llegar a Legendario Pero tu punto Es que no te iguala con los demás ¿Y ya hicieron algo con los Chetos? Pero yo todavía no ¡Guau! Acá me como Uf, casi me como la granada Sí, yo lo sé Viendo A lo menos que los Chetos Su desventaja Tienen que atacarle Entre los 4 a 1 Nada más WTF Me metió un vaso Más la suerte Me tocó un equipo De medicos Vale, mira Frivolo Estáis pecteando aquí Chicos A Frivolo Vamos a pectearle Mira, Frivolo Mira Ya lo vi Ya lo vi Aguanta Yo pensaba que tenía algo del drone Bastián, el traje Nomás El traje Nomás ¿Por qué no está parado? Mira, Frivolo Si son malditos Espérate Espérate No, es que Es que Solo tengo una bala O sea, no Solo va a quitar 40 Está paradísimo Mira Ya está avanzando Está avanzando Están peleando aquí Matanzas Chicos Aquí Equipo 6 Equipo 19 Equipo 10 Equipo 17 Equipo 5 Equipo 13 Y equipo 1 Están aquí en esta zona Tengo que pensar En algo rápido No tenés muchos botiquines No te las voy Solo te avisa Y aquí Sakura Que está arriba ¿Qué tiene bajando ahí? Con su equipo Bajando Uh El equipo número 5 La atacaron WTF Dejándole a una Directa Uh Se cayó Aquí el clan Galaxi Pro Solo en tu clan Para el torneo ¿Quién va a participar? ¿Tú? ¿Ari? ¿Tú Frivolo está o no? Si, si estoy Pero estoy como suplente O sea, de los 5 Tú eres el 5 Sí Que soy muy pro Pero bueno al final Vale, vale, vale Vale, chicos El equipo 6 Ahí está Héctor Cayó Su equipo A ver si gana No El equipo número 6 Se fue para Lovin Chicos El equipo número 10 También se van para Lovin Chicos Uh Wittachi Que lo dejaron a una Literalmente Puta Una bala Le han dejado Wittachi WTF Freeball Atacando de arriba Si, te vio Le diste un tiro Y se movió Ahí está La hiciste buena Pero bueno Tu equipo también Cayeron muy rápido Al principio Demasiado Cayeron Me movieron Sí Me coge un buen equipo Más bueno No, yo me pongo Y los que se pongan Se pongo Va, no te venís Con tu clan Y a veces cuando Se juegan con tu clan Y ya está lleno De modo Te tocó solo Ajá Te lo relegamos un poco También cuando Viva Wittachi Wittachi Sakura con Galaxy El Pro Sakura 0 Galaxy 5 Y Ana Gabriel 1 ¿Entienden? Ese equipo tiene 6 Y el equipo número 2 Le ganó por baja Tiene 13 Baja Chico Y Freeball Su equipo de Freeball Quedó con 2 Baja Ronaldo Nomás Ese coche Me siento esta Me ha tocado una pincha No, no No lo vi a Galaxy Bajó a Lo vi que daba Nomás Tirico nomás Dale Vadorki Para la próxima Cuando la cree Lo despecté allá Dale Vadorki Dale Ultra ¿Qué? Porque Están jugando solos Si no para entrar Ayudar Hoy día no ¿Por qué este Puta pelesango Ahí va Con Rando ¿O qué? Estoy jugando con gente Random Mecha Tío Que me está haciendo perder Mejor venite aquí Para la última sala Oh ya ya Espera Espera Ahí entra Rules Juega una partida Y entra Rules Aguanta Dale Dale Es la última Dale Dale Vadorki Yo lo despecté Primero Si me hace algo raro Vale Yo lo vi normal Dale Vadorki Claro Claro Galaxy Sí, sí, sí Lo vi más o menos Que Galaxy Fue el que lo mató A Frivolo Creo Si me acuerdo Si de un tiraco Va de Frivolo Murió Porque el primer tiro ¡Pum! Le dio Y le quitó Mucha vida El segundo tiro Ya estaba una bala De la Frivolo Le da No, se me lagueó Por eso me mato Vale, vale Ahorita Lo voy a revisar Espera Ahorita lo reviso Ya Ahorita lo reviso Vadorki Uy, lo malo que está No se levanta demasiado Pero está buenísima Vale, chicos Vayan entrando ¡NAAA! Lo creen Vayan a hacer Aquí, mira Y de mí Estoy la de yo Nomás ¿Cuál arma está usando ahora? Una arma pequeñita Pero pega durísimo Creo que lo voy a poner Mira a lo gráfica Dicen que le han subido El daño Y todo eso La chiquitínga La metrallitínga Sí, pero se levanta Como los dioses Tío Se levanta demasiado Tienes que usar Mirilla con Táctica Para no levantar mucho Sí, o de punto Bueno ¿Cuál, chicos? Vale, vale La RSI Ya la creé Ya vale Voy a trazar el directo Que dice aquí Que la gente Que haya algo No, no, no No, no, no Ve, tío Una mira de punto Sería perfecta Para esta arma ¿Ve? Estoy mirando, chico De verdad, tío Esta arma está Repetadísima Este, Julio Buenísima La arma, tío ¿Cuál, tío? Espera Julio, ahí estoy entrando Ya sé, ya Julio Desde ahora voy a usar esta arma Que pega de mentiras Julio, ¿estás vivo? Sí, sí, estoy mirando aquí a un tipo que me dice Ahí entra Julio Está buenísima esta arma Ahora solo tengo que aprender a utilizar Su retroceso Es como una P90 o algo así Se levanta así Aguántame Julio, ahí estoy entrando Vale, sí, yo estoy más o menos en 10 Eso sí, como chico, lo vio en directo Por lo menos lo retrocedí ¿Qué? ¿De qué habla Julio? Aquí me dice que el Galaxy parecía algo raro Y lo vi más o menos No, no estoy cualquier Galaxy Galaxy el Pro Dice, pero yo también lo puedo ver También normal A ver, donde está, donde está Este, ¿qué número, qué número? No, no, no En el directo me dijeron que lo trocea Ahorita nomás Troceder un poquitito nomás cuando estaban peleando Ahorita A ver, a ver ¿Cuál es el nick? Trocederlo nomás al directo Sí, sí, sí Cuando están en pelea en la última Ahí sale el Galaxy Que pega A ver Estaba charlando No me di cuenta ¿Galaxy Pro? Ajá, ese es el mío Mirálo cuando Cómo mata a Frivolo Cómo mata a esto Vaya, yo lo vi Puro rojo sacaba Eso también sacó Saco duda algo un poco Que pega así Blanco Ni un blanco sacaba Puro rojito sacaba Va, eso lo vi cuando le pegó al último Nada más Trocea un poquitito nomás No sé No Ya, ya Ya lo vi Pero no sé No sé si era chistero o no Sí, sí, ya lo vi Ahí está entrando Julio Todavía no la mandes, ¿ah? No, no, no Que de entre Dos minutos De entre tres minutos Estoy un poquito más la mando Recién nomás la barranqué Recién acabo de Entrar al rato La PC Vale Tío, esa arma de verdad Julio, que pega mentiras Hermano Vale, dice a Badokyo Se lo hagas revisar el directo Cuando lo Dale, dale Puede ser un poquito Raro Mira Mira quién está En el equipo cuatro Sí, ya lo vi Oh, mira Mira TBS ahí Ya están Oh, Samira Mira No, pero tenemos otra cuenta Vota ese Cod Ser Un Niño Es de chistero ¿Cuál? Bueno, tenía una cuenta Que lo banearon Que está con los Cod El equipo ocho El tercero Había una cuenta Aparecida Sí, sí, sí Ya sé cuál Lo banearon Lo banearon permanente No, ya sé cuál son Ahí ya Ahorita me hiciste Acordar algo de ahí Ahí está el Charguiña También está Ese es otro Que es cargado Por todos los ¿Cómo se llama? Los Los chisteros Sí, así Esa gente No Estoy buscando A ese Del pro No A ver ¿Dónde está? A ver No lo veo No está en esta partida Ya la mando, chico Un minuto más Y la mando Hacker López Los hackers Ahí está el Exla En este clan Está el Exla Un minuto más y en la vida y sin ahí para que ahí sí le da y si le da y oye qué cosa cuando fue sabía y falsa parte de esa mira tiene otra cuenta falsa ahí pueden entrar para el torneo también para lo malo que no se entiende también lo que tengo hay otro equipo también un catálogo con ella no entendí me hace volviendo ahora el cot bájalo sácalo a diego y ponlo a esa mira ahora sí otra cosa bueno ya los acá se crea me toca el charangui charguiña charangui ya la mandé ya ya no vas a estar en directo esta es la última sala chicos yo con esta ya me despido de pero se puso negra tu pantalla porque porque hice algo me muteo jolio vale vale dime estar lo que pasó blu quería que me pongas con mi clan y me muteo dale dale me muteo para que no te estorbe la última sala cuesta yo ya me despido chicos y nos vemos mañana como siempre lo directo al comenzar a las 4 y media mañana es viernes sí mañana es las manos hacia arriba si vos lo entraste a la sala para abajo si estoy ahí estoy en el 30 otra vez claro me gusta ir abajo bueno ¿por qué no fuiste con trueno? trueno estaba ajá estaba ahí el equipo ya están el equipo le vi por acá seguro quiere matarme si el equipo no sé en qué equipo estaba está por ahí vale suerte muteate para que no te estorbe frígolo muteate muteate no hay guay mi equipo no tiene micro así que fresh no me tranqui ¿va? no tienen micro fresh hablemos no va ya si veo un caído voy creo que conozco a tu equipo tiene micro el el flore no lo conozco el master youtube al último al car 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 carache creo que lo he visto a él yo también lo he visto no tiene vale en eco caen altísima gente más nada caen ahí uy ahora sí es colita eric daniel desde tanto tiempo de ver te va a decir claro eric el provenín mi primín ¿dónde tu clan no se llamaba co antes frígolo chipe éramos los co ahora tengo el rey he visto ahora otro co también ah esos son los falsos son los brasileños los que usan chetos el mismo nombre que se llamaba el mismo nombre ¿no? tu clan se llamaba co y de ellos también co sí igual pero no sé si significa lo mismo vale pero yo no tengo Peterley que tiene el equipo número 19 por ahí nosotros vamos a revivir un clan pero no sabemos cuál de Perú ¿no? frígolo ¿no? sí de Perú siendo lo conocés tú de Ecuador ¿no? no, no boliviano boliviano siendo mozos de Perú tanto tengo los peruanos tener a Chaka a Goku bueno Trueno todos todos vienen encima Trueno vive al frente mío es mi primo al frente ¿Vos Trueno y es tu primo? sí yo juego con él a veces así en persona han jugado ustedes hablan así lo has visto en persona sí es mi primo de sangre creo que Trueno es un moreno creo que más o menos me dijo no Trueno es blanco pelo ondulado alto yo si soy este color canela tropical lo conociste al John o no no sé si se acuerda al John PB ajá sí sí lo conocí un peruano también sí también peruano ese también creo que lo conoció también no sé de quién vivía ah ella vivía cerca de ¿de quién? él me decía que vivía cerca de tu clan de los ADN yo estaba muy cariñado con esta chica de la Black vivía cerca de él creo vivía en la misma ciudad yo vivo por ejemplo donde viven ellos yo vivo a 16 horas 18 horas vale ahorita en tu ciudad ¿quién vive? Trueno nomás aparte de Trueno no hay ahora no el Trueno y una chica más pero que ya no juega y esto Chaca y esto por donde viven el abuel Aries Aries por donde vivía antes Aries vive en Estados Unidos antes por donde vivía en Lima también todos todos viven en Lima todos los que ves todos son y qué pasó con tu canal ya no te vi ya subiendo más ni video ni nada yo me retiré del rules porque me aburrí los cheetos todas esas cosas si va a tu canal ¿lo dejaste nomás? lo dejaste algún día lo dejé votado algún día vuelvo ahí lo tengo todavía para ver tengo cuatrocientos y tal cuatrocientos veintinueve creo que un día me dijiste en tu directo cuando comenzaba y decía llegámoslo quinientos y doy no sé cuánto y los iba a dar iba a dar un pase no me acuerdo un pase mensual no un pase de batalla a una persona pero no sé no llegué porque los cheetos quita las ganas de jugar en sí muchas veces cuando había más ahora no hay tantos pero voy a voy a convertirlo en canal de entrevistas para youtubers ya muchísimas gracias chicos muchísimas gracias chicos ya somos 970 ¿sabes qué estoy pensando hacer también? hacerlo como un 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 el frío games poner el international o algo y subir puro contenido de juego de este juego pero o sea de programas importantes transmitirlos si yo yo vos sabes más de internet vos sabes de esto de juego yo te he visto que vos sabes de juego hablar de esto si a vos a vos te cacha no no te cacha yo te consejo que te crees un canal o cambie tu nombre eso ¿ha visto a esa gente cuando cuando van a descargar un juego ahí este juego está muy bueno chicos así mostrándolo o a veces en los juegos no me entra el juego no me entra el juego voy a hacer un video de eso para cómo entrar en el juego ah si una buena optimización como claro yo he visto ayer una vez que en el COG no se que había un problema había que no se podía actualizar de PC no se podía actualizar a mi no me entra el PC el COG a mi no se me puede no me entra el COG a mi en la PC no me corre y es porque yo tengo un procesador muy muy básico si vale yo recién nomás voy a comprarme uno de esos recién tengo uno no es tan bueno yo no me voy a comprarme uno más adelante tal vez no este año nomás que viene a cabo el 2020 y nos vamos al 2021 cuando acabe el nivel 21 tenga que tener toda la PC armada ya con todo estoy pensando yo a mi hermano yo con él hablo más yo quiero comprarme esas PC que son 3 PC al mismo tiempo la misma pantalla están en los 2 la 3 a las 3 pantallas eso es fácil eso no es que te compres eso no compres te pongo compro también quiero comprarme una cámara muy buena mi hermano me dice comprate una cámara con patita cuando esa cámara para ponerlo aquí para ponerlo acá hay cámaras que llegan que se pega directo a la pantalla creo mi hermano me dice mi hermano me dice comprate las que son con patita que se para aquí una esquina la puedes parar aquí lo puedes mover con esta esquina la puedes mover a esa esquina la puedes mover allá lejos de tu cama así puede ser es que el Chaka tiene buena cámara y buen micro ¿quién? el Chaka si buena cámara lo que nomás le falta es optimizarlo bien porque su calidad es baja su internet nomás le falta nomás un internet bueno nomás si porque su calidad de video parece que su bajada es muy 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 propensa a caerse si si vivo por ahí frivolo o ya te mandaron ya venen a matar ahorita justo va tu equipo tiene atrás un equipo dale para atrás para atrás atrae vos a ese no digo combate dejalo tu equipo ya juguiste ya no viene el 1 algo tengo ay chucha ¿por qué? hay uno que está paraísimo ¿no lo puede deletear? mira 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 cómo es esto ¿con qué? combate a uno la hiciste buena por lo menos la hiciste buena estaba muertísimo también si es que no no encontré caí mal yo va tu equipo el otro 30 se fueron también el otro la mayoría la zona los mata dice ya les toca a ellos ya le cayó un balazo al caro a ese que te mató no tiene nada no tiene nada muerto y hasta ¿qué nivel llegaste en esta actualización en el COD? en el COD yo estoy en nivel ¿en qué? ¿en qué? llegaste en rango y nivel y ahora te bajaron ¿a qué nivel? ahorita yo soy nivel 100 creo en el COD ¿y antes qué nivel era? y ahora para la reducción te bajaron ¿a qué nivel? estoy en el 50 algo así estoy ya estoy en 50 no te estoy diciendo tu rango ¿qué nivel? antes y ahora era no sé ¿y ahora qué soy novato ¿ya no estás jugando mucho? lo juego pero no juego el el ranked juego el normal ah vos juegas partidas nada más que se ganan nada más nivel nada más no se gana a punto de de rango justo en punto de rango así de nivel son pura gente media malilla para cuando vos juegas partida igualada donde subir rango de veterano a élite ahí si juegan durísimo la gente justo pasando jugar yo ahorita el Goku el que llegó yo estuve jugando con él llegó al legendario y llegado legendario y ya faltaba un día para y lo bajaron ya y cuando eres legendario te dan algo beneficio juego te dan armas tiene una arma muy buena este tipo así esto va a llegar solo por molestia una arma buena en legendario te dan caja cada nivel te dan caja una caja que te puede tocar un arma lo canga chichero si son buenos te toca un arma hay un arma que Goku tiene que precisión se mueve mucho va en daño en daño quita un dos tiros ya lo mata yo tengo un arma así que me ha tocado de suerte de pura suerte me ha tocado es como una fama algo así Goku ya la mandaron para lo bien a Goku hola hola Adriana que nunca hablaste Adriana Adriana ya habló ya claro habló un rato de ahora ya no habló Adriana jugamos si juega rule se llama Marisa es mexicana yo también tenía hartas unidades mexicanas aquí está Ingrid con Starlo Ingrid ahí estaban hablando ahí ¿por qué me tocan de noche? siempre cuando juego solo me toca de noche nublado de noche ¿me hablaban? ¿jugamos? si puede jugar con Marisa Marisa juega rule si querés juega con no juega con vamos chicos quedan muy pocos quedan solo 5 equipos quedando aquí el equipo de Ingrid el equipo número 4 el equipo número 20 1 10 17 y número 12 sigue siguiente otra pero está buenísima es una me la acabas de tocar justo en tu directo que está una ASM10 nosotros tenemos equipo ya completo cuando jugamos eso ya juegas cristian que es nivel 150 nunca lo bajaron a mi si me bajaron todos son ya estos los chicos yo soy nivel 47 voy a jugar lo que me dijiste Nayito que está aquí el único partido igual vale Nayito mueve las nalguita soy este novato 4 WTF no te la creo Nayito ahí mandándole palo bien al equipo número 1 solo quedando apenas estarlo tiró una granada se la encaja se la encaja no le encajo WTF vengándola muere ese equipo lo malo que el equipo número 20 están en la zona tiene ganadísima Galaxy vale chicos yo lo dejo aquí tengo que ir más al otro Ico ahorita vengo voy a pedirme ya el Friolo dentro de un rato nos vemos vale nos vemos Marixa ahí trabamos un rato un rato un rato chérense chérense el equipo número 20 la gana chicos si saqué lo último a comentar y dice que asco los espalderos si ponen muy poca cura cual es la necesidad para poner tan poca cura si es zona rápida si 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 solo te digo que yo lo ponga cura si procede en mi directo yo pongo cura 3.3 que da harta cura la cosa es donde bajen y donde dicen si ustedes bajan en bitter y bajan varios equipos no va a haber mucha cura porque la otra gente la van a lutear y se van a matar se van a tocar y cuando se toca uno se curan no se van a quedar con la misma vida si ustedes bajan en chemical y no bajó nadie van con la cura fuleada ahí ojo no está lo que muere por zona chicos gg el equipo número 20 la gana chicos la última sala chicos y aquí también con rompe con una y micha con una con 2 y una son 3 el equipo número 2 la había que la quería ganar tenía 3 son 4 son 10 11 what the fuck chicos muchísimas gracias como siempre cada directo que hago con la gente con el público y nos vemos mañana chicos en otro próximo directo mañana voy a hacer un directo a las 6 y termino a las 6 y termino a las 8 chicos quiero entrar al disco de estos chicos no me deja ahí entrar aquí está antes que me pire chicos hola hola yo creo que es un amigo también y 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 ya chicos para que no lo conocen aquí chicos un youtube que tiene 230 chicos 200 por ahí si y lo conocen chicos esta como kriz y con la s Z para que lo busquen en youtube a ver si llegan los 300 o acaban de este año y yo estoy muy feliz y nos vamos al domingo llegamos al 1k y y y ahora y que te quería un pastel no lo dejé vale ingrid si aún no tenemos en mi whatsapp ahí la mande la foto chico ya me tuve un ratito con ellos un rato y aquí ya me despido chico bye bye i'm walking alone the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town from london to simon i've been all around the globe trying to protect your soul we are heroes tonight